Este fin de semana se llevó a cabo en Chetumal la selección de los 52 niños y niñas nadadores que participarán en Guadalajara Jalisco a mediados del mes de mayo como parte del seleccionado estatal. La selección de estos 52 atletas en natación fue un rotundo éxito en la capital de Quintana Roo al participar más de 280 pequeños atletas de 18 clubes de todo Quintana Roo en este selectivo para ir a Guadalajara a mediados del mes de mayo, según confirmó Armando Potpech, parte del comité organizador. Este es el evento más grande en cuanto a participación, están registrados más de 280 competidores desde los 8 y menores hasta los 17 y mayores. Te comento Juan Pablo que hay la participación de 18 equipos de todo el estado, de Chetumal, de Cozumel, de Cancún y de Playa del Carmen, entonces están reunidos 18 equipos compitiendo cara a cara de cara a los Grand Prix Nacional de niños en el próximo mes en Guadalajara Jalisco. Es un éxito rotundo que está organizando el Club Acuática Chetumal, de verdad, y esto pues es obviamente para todos los niños de Quintana Roo. Es un evento a nivel nacional para niños de 12 años y menores, es el único evento a nivel nacional donde se permite la participación de niños de menores de edad de 11 años hacia abajo. Después de las competencias se están haciendo todos los registros y ya se va a determinar quiénes son los niños que han sido seleccionados para participar y representar a nuestro estado en este Grand Prix del próximo mes en Guadalajara. Sí, orgullosos como todos los padres que se encuentran en este momento, ¿verdad? Tú lo puedes ver, papás vienen a ver a sus hijos a nadar desde los 6, 7 años hasta papás que tienen ya jóvenes 17 años en adelante. Jesús Duarte es el secretario de la Organización Nadadora de Quintana Roo y subrayó que, sin lugar a dudas, este evento fue de los que más ha roto audiencia y participación luego de la pandemia por el COVID-19. Lo más importante de este evento es que es el selectivo para las categorías infantiles para el nacional que se va a realizar del 19 al 22 de mayo en Guadalajara. De este evento sacaremos nuestra selección de Quintana Roo que nos va a representar en el nacional. Se ha realizado con muy buenos tiempos, creo que llevamos un equipo muy fuerte para el nacional. La participación es masiva, es un evento muy nutrido, es uno de los eventos más grandes que hemos tenido en los últimos años en Quintana Roo. Los 52 atletas que resultaron ganadores y que tendrán su pase a este selectivo nacional estarán siendo dados a conocer en próximos días, según refirieron los organizadores de este evento en Chetumal. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.